¿Tiene usted problemas con su manera de beber? ¿O cuando lo hace, no tiene control? El Grupo 1935 de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos hace, con motivo de celebrar su décimo cuarto aniversario, los invita a escuchar un programa especial este domingo 20 de octubre, a partir de las 12 del día, por esta emisora. ¿Tu manera de beber te está alejando de lo que más amas en la vida? No estás solo, queremos ayudarte. El Grupo 1935 de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos hace, con motivo de celebrar su décimo cuarto aniversario, los invita a escuchar un programa especial este domingo 20 de octubre, a partir de las 12 del día, por esta emisora.